Tras ocupar por varios años uno de los primeros lugares a nivel nacional en adolescentes embarazadas, este año se redujo el porcentaje en un 15%. El director de promoción a la salud de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Rios Pradis, dijo que también el número de casos de SIDA se ha reducido y en lo que lleva del año se han detectado únicamente seis. El ir disminuyendo los embarazos en adolescentes, los embarazos no planeados, dado que se ha ido disminuyendo de un 11, un 12 a un 14% los embarazos no planeados en la Secretaría de Salud. Y por otro lado también el disminuir la tendencia del incremento del VIH SIDA, se ha ido estabilizando esta pandemia de VIH SIDA y se ha ido focalizando a grupos muy específicos como son los hombres que tienen sexo con hombres, los pacientes o las personas que usan drogas inyectables o las personas que se dedican al sexo comercial, a los cuales se dirigen también estas estrategias. Para prevenir este tipo de enfermedades, durante este año se han registrado alrededor de seis casos de VIH SIDA nuevos como parte de este registro, más sin embargo estamos conscientes de que al fin de año viene el resto del registro, pero esperemos que esta pandemia se vaya estabilizando como ha sucedido en países europeos o en países de América Latina. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.